En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Verdaderamente acortando distancias, esta es OndaUned y bueno, como siempre, continuamos conversando sobre temas importantes de la realidad nacional, internacional, pero también conociendo el trabajo de nuestros y nuestras estudiantes que pues día a día hacen sus trabajos finales de graduación y especialmente en el grado de maestría ya hacen aportes significativos a la investigación, al desarrollo pues de nuevos conocimientos por parte de la ciudadanía y esta vez hacemos un viaje muy especial hasta la región Chorotega porque pues vamos a estar conversando con la máster ya, Seidy Mata Mejía, que pues realizó una investigación sobre la inserción precisamente social de mujeres sentenciadas en el sistema penal. Para conversar con Seidy, pues que además hay que destacarlo, Seidy durante siete años trabajó en la UNED de la Cruz como extensionista allá con proyectos de regionalización, con nuestra compañera Rebeca allá en la zona norte-norte y pues es un gusto tenerla ya como graduada de la maestría en criminología y precisamente para hablar sobre ese tema hablamos con el coordinador de la carrera de criminología, Rodrigo Campos, que pues va a estar presentando más ampliamente la invitada y el tema de hoy. Así que adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Sebastián. Buenas noches a Seidy y buenas noches a quienes nos escuchan a través del Facebook Live y de la transmisión de Onda UNED en su página, en su página web. Efectivamente, como lo decía Sebas, el trabajo que hoy vamos a mostrar aquí es un trabajo que Seidy realizó durante los últimos años y en donde yo tuve la oportunidad de estar cerca de este trabajo en todo su proceso de construcción y en todo su proceso de ir recolectando estas voces de mujeres que de alguna manera nos van a abrir muchísimo en nuestra perspectiva, nuestro conocimiento de qué es lo que pasa dentro. Muchísimas veces el tema de los sistemas penitenciarios y todo se queda en la puerta de los juzgados, en la puerta de la corte y luego no sabemos qué más ocurre. Bueno, pues Seidy hizo este esfuerzo de con mucha rigurosidad metodológica en la parte cualitativa, irse hasta la profundidad del sentimiento y del pensamiento de todas estas mujeres y traernos un un una mirada desde su perspectiva, desde sus palabras, de qué es justamente lo que significa para ellas todo este proceso de reinserción. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con una persona? ¿Qué pasa en especial con una mujer cuando ha sido sentenciada y está dentro de alguno de los programas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz, que es el que se encarga de de toda la parte penitenciaria? ¿Qué ocurre ahí con ellas? Esto es algo que rara vez llegamos a a lograr conocer con esta este nivel de detalle. Y bueno, yo quisiera pues darle paso a a la máster Seidy Mata, que es por excelencia la especialista, la que conoce este tema, y que ojalá nos empiece a contar, Seidy, quiénes son estas mujeres, en qué régimen se encuentran, cuál cuál es su situación general para nosotros tener una una idea más más detallada de este de este de este primer marco de lo que son estas personas y el relato que usted nos trae de ellas. Muchas gracias, Rodrigo. Es un gusto. A Sebastián se le olvidó decir que usted también fue mi director de tesis y yo sí lo quiero resaltar porque fue un director que no me dirigió, que me acompañó. Y eso es muy valioso porque eso me hizo crecer muchísimo como profesional, como persona. Así que pues además del coordinador de la carrera de ciencias criminológicas, pues tuve el honor de que dirigiera mi trabajo final de graduación. Un gusto. Voy a compartir la pantalla solo para ir rescatando algunos elementos. Muy bien. El tema de mi trabajo final de graduación consistió precisamente en estudiar el proceso de inserción social de las mujeres que descuentan sentencia en el centro de atención semi-institucional del Iberia por infracción a la ley de psicotrópicos. En cuanto a los objetivos de esta investigación, pues brevemente mencionar que me enfoqué a grandes rasgos en conocer cómo fue ese proceso desde que inició al estar privada de libertad y ahora que se encuentran de regreso a sus entornos que continúan descontando su sentencia en una modalidad semi-institucional. Para poder cumplir con este objetivo, pues identifiqué las limitaciones socioeconómicas que presenta la provincia de Guanacaste. Para ellas se determinaron los factores de riesgo que ellas encuentran y que incrementan la probabilidad de una reincidencia o continuidad delictiva. Y además se describieron los factores de protección y acciones afirmativas que ofrece tanto el centro semi-institucional como el entorno de Guanacaste. En cuanto a la metodología desarrollada, pues mi método de estudio fue de estudios de caso. Es un método que me permitió enfocarme en la realidad de cada participante y por ser pues cualitativo rescatar todas esas voces, como bien decía Rodrigo, sus experiencias. Realicé algunas entrevistas, una entrevista específicamente con cada una de estas mujeres en un espacio de una a dos horas. Además tuve un espacio colectivo de grupo focal y me apoyé utilizando algunas otras técnicas de la investigación. Trabajé con seis mujeres. Cada una de ellas fue convocada primeramente para conversar de qué se trataba la investigación y tener su participación de forma voluntaria. Estas mujeres tenían que estar sentenciadas por la ley de infracción a los psicotrópicos y ser madres, tener edades de 20 a 50 años y al menos tres meses en esta modalidad semi-institucional. Esos fueron los criterios de inclusión de las participantes. Contarles un poco qué es el semi-institucional. Bueno, nuestros sistemas penitenciarios tienen una modalidad institucional, ¿verdad? Que es lo que conocemos generalmente como cárceles o centros penitenciarios y también tenemos modalidad semi-institucional que es el caso de las mujeres que participaron en este estudio. Ellas están integradas al centro semi-institucional del Iberia. Este centro es de bajo control, es mixto, tiene atención para mujeres y para hombres, funciona únicamente en modalidad diurna y atiende los cantones de la altura de la región chorotera. En cuanto a la población participante, ¿verdad? Que es lo que nos queremos enfocar en este tiempo de conversación. ¿Quiénes eran esas mujeres? Bueno, los nombres, seudónimos que ellas eligieron, Carmen, Jens, Isabela, Marcela y Gabriela, así como Ariana fueron las mujeres que me acompañaron en este proceso sin quienes no hubiera sido posible obtener tanta riqueza de información. Estas mujeres tenían edades de 23 a 48 años, son madres de uno a ocho hijos e hijas. Ellas están descontando una sentencia que va de los cinco años y cuatro meses a los ocho años por infringir la ley de psicotrópicos. Estuvieron dos de ellas descontando unos días de privación de libertad en celdas del OIJ, nada más una detención temporal. De ahí pasaron a su proceso de sentencia y se determinó que descontaran en el centro semi-institucional del Iberia. Las otras cuatro sí fueron trasladadas al centro de atención institucional Bill McCurley y posteriormente una de ellas estuvo seis meses en el centro de atención institucional del Iberia y de ahí todas en el de modalidad semi-institucional, como ya lo mencioné. Estas mujeres no son reincidentes. Este es su primer delito, es su primera sentencia y las particularidades de la consecución de este delito por parte de esta población es la siguiente. Dos de ellas vendían en la calle o en bunkers. Estas dos mujeres son las únicas que consumían drogas al momento de que también estaban generando la venta de estas sustancias. Actualmente ya no consumen. Otras indicaron que realizaron el delito para obtener beneficios económicos. pero principalmente se vieron forzadas por sus parejas en esos momentos. Quienes les obligaba a vender o hacer entregas en sus propias casas cuando ellos no estaban. Una de ellas fue sentenciada porque se encontró con un cargamento de droga. A ella se le había pagado el servicio de traslado de droga de una comunidad a otra y la detuvieron. Entonces, por ahí, Rodrigo, tenemos las características un poco de estas mujeres que participaron en este estudio. Sí, tal vez sería bueno porque hay mucha gente que nos está viendo, que son gente que ahorita no solamente quiere conocer del tema, sino que también quieren saber cómo se hace la cuestión metodológica. Un poco cómo se recoge todos estos relatos, cómo se procesan para poder llegar justamente a darlo a conocer. Así, como lo tenés vos, ya en una forma, en filmina, muchísimo, muchísimo más sistematizado de lo que uno encuentra en el campo, en la recolección, cuando está conversando con cada una de las personas. Entonces, un poco también para dar transparencia y dar validez y que las personas vean cómo es que trabajamos y de dónde es que sacamos esta información y su proceso para hacerla confiable y válida dentro de los casos de estudio que vos nos estás presentando acá. Sí. Bueno, como les mencioné, me enfoqué en la realización de estudios de caso. Primeramente, fue necesario elaborar un instrumento de entrevista bastante amplio. Tuve un instrumento de entrevista a profundidad semiestructurada. Yo tenía una guía, la cual pues fui aplicando de una forma flexible con cada una de ellas, de forma individual, primeramente. Cada vez que yo veía a una de estas mujeres, tenía que hacer mi bitácora, hacer pues todo el proceso de análisis de la información. Además, grabé, grabé las conversaciones únicamente por audio, ¿verdad? Para asegurar la confidencialidad del relato que ellas me estaban dando. Posteriormente, pues las grabaciones ya las desaparecí. Ellas firmaron un consentimiento informado, por supuesto, haciendo constar de que estaban de acuerdo en ser entrevistadas, en participar en el estudio y de ser grabadas temporalmente. Luego de esto, se hizo un grupo focal, que es un espacio participativo, colectivo, en el cual ellas pudieron compartir sus experiencias. En ese espacio, igual, tuve una guía de preguntas generadoras, las cuales se fueron abordando poco a poco, con varias técnicas a través de conversatorios, algunas técnicas individuales, algunas técnicas lúdicas, de trabajo en equipo, que me dieron una riqueza de información, la cual también rescaté, tomé fotografías de cada material que ellas elaboraron, y todo eso posteriormente se tuvo que transcribir. Realmente, en investigación, creo que la parte más extensa es precisamente donde voy a conocer toda esta parte de información que las mujeres aportaron. Y justamente eso es lo rico de hoy, eso es lo que queremos conocerse, porque sí, cada vez que yo leí el trabajo suyo y cuando lo presentó en la defensa de tesis, hay muchísimas de estas cosas que a uno le remueven la parte emotiva, la parte humana, porque nos deja, nos deja ver desde otro punto de vista que son personas, son seres humanos, que una vez entrados en el sistema penitenciario, la gente no desaparece, sino que se vuelve una realidad diferente, más compleja a veces, con otros matices, otros problemas, y un poco eso es lo que quisiéramos ir conociéndose y qué fue lo que encontró usted en todo este proceso. Bueno, toda esa información que obtuve durante las entrevistas individuales y en el espacio colectivo, las sistematicé y las categoricé de acuerdo a lo planteado en los objetivos, ¿verdad? Entonces, primeramente voy a compartirles un poco de las limitaciones socioeconómicas que encontraron estas mujeres al regresar a sus entornos sociales. En cuanto al grado de escolaridad, pues de estas seis participantes, tres de ellas tenían únicamente primaria o primaria incompleta, otras dos estaban cursando la secundaria y una había iniciado los estudios universitarios al momento de la investigación. En cuanto a su cotidianidad, rescatar que antes ellas hacían las mismas actividades que realizan actualmente. La única diferencia es que ya no están delinquiendo, ¿verdad? Ni consumiendo ningún tipo de sustancias psicotrópicas. En el caso de las dos que las consumían, ellas se dedican básicamente al cuido de sus hijos e hijas, labor que ha sido impuesta socialmente y demandada para las mujeres. Realizan alguna actividad económica que no les genera muchos ingresos. Es básicamente para subsistencia, para solventar algunas necesidades básicas. Ellas venden ropa, venden comida, venden pan, realizan labores de limpieza en algunas otras casas, pero todos estos son trabajos temporales, por lo cual ellas están en una alta vulnerabilidad económica. Sus condiciones de vivienda, pues son bastante indignas, ¿verdad? Únicamente tres de estas seis mujeres tienen casa propia, sin embargo no están en buenas condiciones y se ubican en barrios urbanos marginales. Dos de ellas alquilan y una de ellas vive en un alojamiento temporal en casa de su madre. En cuanto a las características familiares y de sus relaciones de pareja, rescatar que todas han sido víctimas de violencia alguna vez, de parte de sus parejas o bien en sus propias familias de origen. Las dinámicas de estas familias, pues son de poco apoyo, ¿verdad? Son familias disfuncionales, familias que no les apoyaban en el momento de que ellas estaban delinquiendo y tampoco les apoyaban pues grandemente cuando estaban detenidas ni ahora que han regresado a sus entornos. En cuanto al involucramiento en el delito, pues se identificó que básicamente fueron tres los factores que incidieron para que ellas estuvieran involucradas en esta venta de drogas. Primeramente fueron presionadas por sus parejas, siendo que vivían situaciones de violencia psicológica, las seis, ¿verdad? Las parejas les obligaban a vender o entregar la droga cuando ellos salían de las casas, como ya lo había mencionado. Una de ellas dijo que lo hacía únicamente por la necesidad económica, que fue quien hizo, intentó hacer el traslado de la mercancía, pero fue detenida. Y dos de ellas mencionaron que para ellas vender droga también significaba estar en el ambiente de consumo y era como vender y comprar al mismo tiempo. Dicho esto, pues es claro que estas mujeres enfrentan situaciones socioeconómicas múltiples, están en condiciones de pobreza y siendo que la pobreza también pues tiene, es multifactorial, ¿verdad? Tiene diferentes elementos que vienen a vulnerabilizar a las mujeres principalmente. Podemos mencionar entonces que ellas son víctimas de una violencia estructural y de género. Las mujeres en esta sociedad hemos tenido diferentes etapas de lucha, ¿verdad? Y a pesar de que hemos avanzado en el goce de nuestros derechos, algunas pues todavía están ahí más rezagadas, sin oportunidades para poder continuar sus estudios, para poder desarrollarse a nivel empresarial o obtener algún empleo formal, porque tienen la recarga del cuido principalmente de sus hijos, hijas, personas adultas mayores, personas con alguna discapacidad y demás. En cuanto a los factores de riesgo que encontré junto con las participantes en este estudio, me gustaría rescatar desde sus expresiones lo siguiente. Ellas expresaron que la negatividad, la desesperación, las tentaciones, las malas influencias, la desconfianza de la sociedad hacia ellas, la falta de ingresos, falta de oportunidades, falta de problemas familiares, falta de empleo, falta de recursos para estudiar, personas que desean hacerle daño o que de repente las pueden meter en problemas. La frustración y el querer una vida fácil podrían ser factores que les vulnerabilizan y les trazan una ruta para volver a delinquir. Identificar estos factores para ellas fue difícil, tenían mucha resistencia, porque en principio la respuesta espontánea que dan es yo no volvería a delinquir, yo no volvería a consumir jamás, de ahora en adelante yo lo único que quiero hacer es luchar por mi vida, luchar por mis hijos e hijas y tener una mejor vida. Sin embargo, pues se identificaron estos que ya mencioné. Además encontró que las mujeres que delinquen en esta sociedad pues son altamente estigmatizadas, etiquetadas, no es lo mismo vivir antes de estar privada de libertad o ser sentenciada por un delito que después de serlo, el trato discriminatorio para ellas es visible y eso se traduce, por ejemplo, en falta de oportunidades, falta de acceso a la educación, falta de empleos formales porque ellas se encuentran en empleos pero en espacios que les siguen poniendo en vulnerabilidad, como en bares, por ejemplo. Entonces, también identificaron ellas que hay un trato discriminatorio ya para que ellas puedan participar activamente de su ciudadanía, que puedan ocupar espacios de toma de decisiones. Alguna mencionó, recuerdo, que ella estaba en la junta de la escuela pero que cuando ella recibió la sentencia, a pesar de que solo fue detenida unas horas en celdas del organismo de investigación judicial, desde ahí empezó un proceso de señalamiento hacia ellas, hacia ella, perdón, y claramente le dijeron que no era prudente, no era correcto que ella estuviera en la junta de educación de esa escuela. Eso por mencionar un ejemplo. En cuanto a la relación con las personas que han delinquido, también es un factor que les pone en riesgo, sin embargo, aunque ellas ya no tienen relación con las amistades que tenían antes con quienes consumían droga o con quienes compartían la venta de esta, la mayoría tienen al menos un familiar que está involucrado en el delito. Las parejas de cuatro de ellas están privadas de libertad por el mismo delito. Sin embargo, pues, ellas ya no tienen relación con ellos. En cuanto a los lugares y actividades de esparcimiento que estas mujeres pueden accesar, son limitados sumamente, ¿verdad? En cada comunidad ellas mencionaban que lo único que hay es una cancha de fútbol quizás, y esta pues es apropiada por los hombres que realizan sus mejengas todas las tardes. Entonces, esto hace que la salud mental de estas mujeres tampoco pueda ser atendida, ¿verdad? Tienen muchos temores ellas de volver a cometer un delito, aunque están claras de que no lo volverían a hacer. También están claras que las condiciones sociales no les permiten empoderarse, no les permiten trascender, sino que siempre están ahí casi que a pura voluntad, ¿verdad? Tienen algunas inquietudes, además, en cuanto al sistema penitenciario costarricense. Hacia esto también hubo bastante resistencia para expresarse, porque ellas tenían temor de que al hacer yo la devolución al Centro Semi-Institucional de Liberia, pues pudieran identificar quienes habían dicho algunas expresiones, ¿verdad? Pero pues en la traducción de todo lo que dijeron, traté de ser cuidadosa con esto, y sí me gustaría mencionar algunas de las inquietudes que ellas dijeron. Mencionaron que hay pocas capacitaciones y charlas, falta de atención psicológica para ellas, y lo creen necesario por las secuelas que dejó en ellas, en sus hijos e hijas, la separación, el traslado a un centro penitenciario a otra provincia, al estar encerradas, el regresar, ser discriminada, ser etiquetada. Pocas sesiones de seguimiento, además mencionaron que reciban de parte del equipo interdisciplinario del centro, abusos de autoridad por parte de la policía penitenciaria, y esto lo identificaron cuando estaban en el Centro de Atención Institucional Bill McCurling, como en el Centro Semi-Institucional de Liberia. Ejemplos de esta afirmación, pues ellas mencionaron que, por ejemplo, en el Bismarck Curling, hay jefas de cuarto, y las jefas de cuarto se encargan de organizar todo lo que pasa ahí, en esa celda, dan indicaciones, las mujeres que no obedecen van a recibir castigos, decían ellas, ¿verdad? golpizas muy fuertes, heridas. Las jefas de cuarto también pueden ingresar celulares o alquilar los celulares, vender la droga, y si alguna accesa a esa droga o ese celular y no paga en el momento en que debía hacerlo, va a recibir diferentes agresiones, y las oficiales que están en cada cuarto tendían a hacerse la vista gorda, decían ellas, ¿verdad? Sí me gustaría decirlo así, porque creo que esa es la esencia de este estudio, y entonces también dijeron, bueno, es que ellas también seguro les da miedo, porque ahí había mujeres muy fuertes, muy peligrosas, entonces, ellas tienen ahí como ese recuerdo de el abuso de autoridad que había en ese lugar. Asimismo, en el Centro Semiinstitucional de Liberia dicen que en ocasiones incluso les han puesto a lavar los servicios sanitarios sin los implementos necesarios, lo cual lo sienten completamente discriminatorio e irrespetuoso. Hay falta de alianzas interinstitucionales para que ellas puedan tener un apoyo integral y carencia de espacios colectivos y familiares. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque estas mujeres tengan esas inquietudes, esas molestias, aunque ellas identifiquen esas carencias en el sistema, ellas se resignan y creen que es lo que merecen por haber delinquido. Y eso completamente viene a limitar el acceso al goce de derechos para ellas. Y ya lo decía Rodrigo, cuando una persona está privada de libertad, pues es como que nos olvidamos de que sigue siendo parte de esta sociedad, simplemente está en otro contexto. Y además de esas afirmaciones o de todos esos factores negativos que se encontraron, pues también de una manera asertiva y propositiva, se les invitó a ellas a identificar los factores de protección o acciones afirmativas que se encuentran tanto en el sistema penitenciario, en el centro de atención semi-institucional, en este caso, que era el de nuestro interés, así como en su entorno comunal. Entonces ellas mencionaron que ahora, pues, tienen una visión más integral de sí mismas, que confían más en ellas, que son mujeres con metas más claras y de una forma integral que ya no solo se ven realizadas en la parte económica, rescataron que la red de apoyo, si bien son limitadas, son reducidas, si hay personas que les apoyan e instituciones que les apoyan en la región. Han desarrollado habilidades y aprendizajes, mencionaron los cursos o capacitaciones que recibieron cuando estaban privadas de libertad, sin embargo, pues también se hizo el análisis con ellas de que esas capacitaciones también eran reforzadoras de estereotipos, ¿verdad? porque lo que aprendieron fue a hacer muñequitos con cerámica o con pan, decían ellas, a tejer, a bordar, a cuidar hortalizas y todos estos, pues, son oficios que se han designado a las mujeres desde una sociedad patriarcal y que ahora, pues, tampoco es como que les sirvan de mucho, ¿verdad? No son aprendizajes que se puedan potencializar tanto y de los cuales se pueda sacar mayor provecho a nivel económico. En cuanto al empleo y las actividades productivas, mencionaba que, pues, ellas no tienen empleo, todavía, solo una de ellas está trabajando formalmente, pero es en un negocio familiar, es la única que tiene un salario estable, las otras cinco mujeres lo que desarrollan son trabajos esporádicos de limpieza de casas, de venta de comidas y otros productos y artículos. Asimismo, pues, destacan que, aunque les gustaría tener mayor seguimiento de parte del equipo de profesionales presentes en el centro de atención semi-institucional de Liberia, sí reciben una buena atención un espacio de escucha de parte de la directora del lugar, así como de la trabajadora social, quienes son las que están básicamente destacadas en el centro. Por ahí, con los resultados, Rodrigo, no sé si tiene alguna otra consulta al respecto. En la filmina anterior pude observar que hay una parte de qué significa estar en el semi, en el centro de atención semi-institucional. A mí me interesa, Seidy, un poco, pues, también dar a conocer. No todo el mundo va a dar a una cárcel en donde están trasbarrotes, encerrados, y nosotros aquí afuera pretendiendo que aprendan a estar en, digamos, en una sociedad sin estar en la sociedad, sino que el Ministerio de Justicia tiene otros programas, otros, digamos, formas de hacer el, de cumplir las sentencias. Entonces, un poco, ¿qué es el casi? ¿Cómo funciona? ¿Y por qué ellas lo ven con esas frases que colocas ahí en la diapositiva? Creo que hay también todo un tema de interiorización de la culpa, ¿verdad? cómo el mismo proceso, la misma institucionalidad, de alguna manera le va diciendo a la persona, vos sos la culpable y mereces estar aquí. Así que agradezcalo. Un poco, creo que eso se puede rescatar de lo que estas mujeres te dijeron y entonces, bueno, así como hay una serie de elementos que ya mencionaste de cómo es estar con la privación completa de libertad en un sitio cerrado como el Bill McCurling, qué es el casi, cómo es estar ahí y por qué ellas lo ven así, como un beneficio, un privilegio. Claro, sí, de hecho, por eso rescataba estas frases, ellas, para ellas estar en una modalidad semi-institucional significa que ya están de regreso a sus entornos y estar de regreso en sus entornos quiere decir estar de regreso en sus casas con sus hijos y sus hijas. Entonces mencionaros qué significa estar en el semi, porque ellas le dicen semi, estar en la casa es una bendición, es un privilegio, es un beneficio grande, un éxito y significa estar con mis hijos, ¿verdad? Porque lo ven también como un privilegio, además de que es retornar a sus comunidades y a sus espacios familiares, porque ellas tienen que cumplir con cierto grado de requisitos para poder hacer un egreso por cambio de modalidad, así se especifica en el reglamento técnico del sistema penitenciario del país, entonces yo estoy privada de libertad en un centro de atención institucional, que son las cárceles, ¿verdad? Ahí no puedo ver a mis familiares, como fue el caso de ellas, estuvieron alejadas mucho tiempo de sus familias, y estar en un centro semi institucional, además de que estoy en mi provincia, en mi comunidad, quiere decir que puedo estar en comunicación otra vez con mis familiares, me tengo que presentar al centro, pero una vez a la semana, en principio, posterior a esto, les hacen una evaluación de seguimiento, y si se determina que ellas están cumpliendo, pues con todas las condiciones para continuar descontando su sentencia en libertad, pues se les permite que se presenten al centro a firmar, a registrar sus firmas, a recibir algunas indicaciones de parte del equipo de profesionales una vez al mes. Entonces, de estar todos los días encerrada a presentarme en un centro una vez a la semana o una vez al mes por un espacio de una hora a dos horas máximo, pues es un cambio bastante grande para ellas, ¿verdad? Entonces, por eso lo ven de esa forma, y como mencionaba, aunque ellas tengan muchas inquietudes y estén muy claras de las carencias que tiene el sistema penitenciario en este país, específicamente para las mujeres, ellas no lo dicen porque tienen temor, ellas siempre están pensando en que las pueden regresar, así lo expresaban, es que si me ven en una fiesta a altas horas de la noche me pueden regresar, y entonces yo les decía, bueno, ¿qué significa regresarse? Bueno, es que ellas saben que aunque ya estén en una modalidad semi-institucional que es más abierta, que es como pues estar en libertad prácticamente, tienen el compromiso de cumplir una serie de requisitos y no soy regresada o soy de vuelta a un espacio cerrado a una casa. Y también en alguna oportunidad me compartiste lo que ellas te contaron con respecto al momento en el que fueron aprendidas, en el momento en el que fueron llevadas por las arrestadas, digámoslo así, por las autoridades y lo que eso significa en sus familias y cómo se vivió y cómo se vive ahora. Y eso es una de las partes que más, quizás más desgarradoras de los relatos y que también hay que visibilizar porque es la otra cara de la moneda o una parte de las historias no contadas. sí, claro, a eso me voy a referir ya en cuanto a mi análisis o mis consideraciones finales de todo este aporte que hicieron estas mujeres. Perfecto, entremos entonces a la parte de análisis para que nos cuente eso. Perfecto, ok. Consideraciones finales tengo muchas, ¿verdad? Traté de poner las más significativas quizás. La investigación cualitativa realmente te envuelve en la historia de la población que está participando en tu estudio. Entonces, como decía Rodrigo que me acompañó en este proceso, pues, leer así crudo el texto o escuchar la grabación escuchar la voz de la mujer diciendo todo lo que ha sufrido, lo difícil que ha sido este proceso, pues, también tiene un impacto en la vida de una como investigadora, ¿verdad? Pero, bueno, considero primeramente que la condición de pobreza y la violencia no son imperativas a la consecución de un delito, pero sí son factores de riesgo altamente significativos para que una mujer tome como una opción delinquir o ni siquiera pueda pensar o decidir si es mi opción o quiero hacerlo, sino que sea forzada por su pareja. Entonces, no, con esto no queremos justificar que yo por ser pobre voy a ir y voy a cometer un delito, ¿verdad? No, no significa eso, sino pues es ver la pobreza no como como algo que me pertenece, sino como una condición que me es dada y ante eso pues también tengo cierta presión, sobre todo porque estas mujeres han construido su identidad alrededor del ejercicio de la maternidad y para ellas saber que sus hijos e hijas tienen necesidades y ellas no tienen el empleo estable para poder solventarlas es angustiante y entonces ellas recurren a una serie de actividades como este delito como una opción, ¿verdad? La actividad delictiva además por parte de las mujeres yo considero que es importante pues girarle la mirada porque van a aumento, van a aumento, ya no solo los hombres delinquen, nunca ha sido así, pero ahora hay más mujeres que están delinquiendo y la diferencia está en que el tipo de delito que cometen los hombres es diferente al que cometen las mujeres y también esto de ese pues a un factor de socialización en una cultura patriarcal que no puedo dejar de mencionar. Solo para resaltar algunos datos, para septiembre del año 2019 habían 22 mujeres en el Centro de Atención Semi-Institucional del Iberia, 16 de ellas estaban sentenciadas por delitos relacionados con drogas, en septiembre del presente año que fue cuando se realizó la investigación había un aumento de tres mujeres, es decir, ya habían 25 mujeres sentenciadas y 22 de ellas estaban por delitos relacionados con drogas, entonces el delito relacionado con la venta, el traslado de la droga es el que principalmente están realizando las mujeres en nuestro país y tiene que ver como decía pues con muchos factores, entre ellos el hecho de ser presionadas por su pareja y también me gustaría rescatar que las mujeres que venden droga no son como esos narcos famosos, verdad, ellas siguen en condiciones de pobreza, la ganancia que obtienen de esta actividad es muy muy baja, de hecho hay múltiples estudios, verdad, y en mi marco teórico rescato algunas posiciones teóricas al respecto que dicen que las mujeres ocupan el eslabón más bajo en la cadena delictiva, entonces yo puedo ser la mujer que traslada la droga y me voy a ganar cierta cantidad de dinero pero no se va a equiparar eso nunca a quien está en el medio o en la cúspide de ese delito, verdad, estas mujeres a pesar de que regresan como ya lo mencionaba por un cambio de modalidad y ahora están en libertad y lo pongo entre comillas porque considero que ellas siguen cautivas, verdad, y ya lo decía Marcela Lagarde en uno de sus libros muy famosos Los cautiverios de las mujeres que también lo rescato en mi marco teórico y es que si bien ahora ellas pueden andar por la calle con cierta libertad yo considero que ellas siguen presas de esta cultura el impacto que tiene para una mujer ser privada de libertad o tener una sentencia no es igual al impacto que tiene en la vida de un hombre por razones culturales por razones de socialización en nuestro país ha prevalecido una cultura androcéntrica y por ende una visión androcéntrica de la criminalidad así como una política criminal represiva que ya pues vamos superando poco a poco verdad no del todo que quiero decir con esto que bueno los el delito se visualizaba más como un accionar de hombres cosa que ya no está no está pasando pero como los hombres eran quienes en su mayoría delinquían pues los centros penitenciarios de nuestro país fueron pensados por hombres y para hombres y de hecho solo hay un centro penitenciario para mujeres en nuestro país que es el que conocíamos como buen pastor y ahora pues se recibe el nombre de Vilma Hurling solo hay uno institucional y solo hay uno a nivel semi institucional nada más después de eso acá en Iberia hay un módulo que tiene la posibilidad de albergar a unas 20 mujeres y pues después de ahí también en la modalidad semi institucional ¿verdad? por lo cual considero fundamental por supuesto que se cree otro centro de atención institucional en la región Chorotega ¿por qué? porque ellas son alejadas completamente de sus familias y el efecto que tiene la separación de sus hijos e hijas es fuerte además de eso hay que rescatar que las mujeres que son quienes asumen el cuido principalmente en sus entornos familiares cuando tienen a un esposo a un cónyuge a un hermano a un papá a un abuelo a un primo a un sobrino privado libertad son quienes mayoritariamente les hacen visitas les alistan alimentos constantemente están preocupadas si necesitan algún artículo de uso personal y demás cuando yo mujer soy privada de libertad pues mis redes de apoyo generalmente también son mujeres y si yo deje hijos e hijas entonces esas mujeres que son mis apoyos se quedan cuidando a mis hijos e hijas no me van a visitar y si entre que cuiden a mis hijos e hijas o me vayan a visitar tengo que elegir pues adivinen que dijeron estas mujeres ¿verdad? además las personas que se cuidaron al cuido de sus hijos e hijas no tenían pues ingresos económicos estables y les hacía un conflicto esto porque el traslado hasta la zona metropolitana pues es bastante costoso lo que mencionaba Rodrigo es necesario que se haya se hagan perdón un respeto por los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas desde que se da el apremio corporal hasta que ellas ingresan ¿verdad? porque todas contaron que su apremio corporal su detención fue bastante agresiva fue violenta ellos decían nos trataron como que estuvieran deteniendo a criminales a a mujeres que habían quitado la vida a alguien ¿verdad? y entonces de hecho ellas mencionan este evento como que nos reventaron la casa es como en el lenguaje popular como lo dicen ¿verdad? porque literalmente es como que les revientan la casa la destruyen llegan tiran las puertas tiran las ventanas hay gritos hay patadas las las sujetan las tiran al suelo y en este momento estaban presentes sus hijos y sus hijas ¿verdad? así que no es que haya alguien que se lo merezca o no pero el delito que ellas estaban cometiendo además no no eran ellas como las autoras intelectuales de esto ¿verdad? importante también que haya una supervisión de los protocolos de atención de la policía penitenciaria en nuestro país por lo que ya mencioné las anomalías que se dan también es importante que realmente se revise si se da un cumplimiento del fin resocializador de la pena del que se habla en el artículo 51 del código penal costarricense así como de lo que se menciona en el reglamento técnico del sistema penitenciario que lo que dice es que las personas que son sentenciadas y son privadas de libertad pues el objetivo es que tengan un fin resocializador ¿verdad? yo en mi estudio discrepo de esta palabra y por eso menciono inserción no reinserción porque la persona que comete un delito al menos las mujeres con las que yo conversé ¿verdad? aunque hay teoría ya al respecto no son personas que estaban insertas en la sociedad no son personas que tenían las condiciones necesarias para tener un nivel de vida digno entonces no hay reinserción ¿verdad? hay una inserción no es un proceso que ya yo llevaba a cabo no es algo que vengo a retomar porque ya lo tenía sino que más bien ahora estoy tratando de detener ¿verdad? entonces yo me pregunto ¿realmente el sistema penitenciario de nuestro país está generando esas herramientas y esas oportunidades que permitan a las personas tener un proceso de inserción social desde que son privadas de libertad y no hasta que egresan a una modalidad semi-institucional porque ahí es donde se ven todas las carencias que hay importante que el centro semi-institucional de Liberia tenga una conformación de equipos interdisciplinarios completos como mencionaba la atención que ellas reciben de parte de la dirección y de trabajo social es buena ¿verdad? ellas la destacan es respetuosa no hay psicólogo o psicóloga no hay profesional en derecho no hay profesional en orientación destacado en el lugar y entonces pues ellas mencionan que les gustaría y ven como una necesidad tener procesos psicoterapéuticos para borrar todas las secuelas que les han dejado tanto el encierro como la discriminación por la sentencia que tienen y también pues les gustaría tener más espacios colectivos donde puedan compartir con otras mujeres que están viviendo sus mismas experiencias y por eso en este estudio ese espacio colectivo fue muy muy aprovechado por ellas para ellas fue un espacio de complicidad de poder acuerparse de poder hablar de poder hacer catarsis de poder decir qué nos afecta qué sentimos es importante además que se active la red para la atención integral de las mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familias dependientes esta iniciativa a nivel país pues se generó en el año 2014 y en nuestra región no está activa se han hecho ahí las primeras conversaciones entre instituciones pero no se ha concretizado ¿verdad? si esto pasara pues estas mujeres tendrían la posibilidad de que hayan alianzas institucionales y recibir una atención integral no solo para ellas sino para sus hijos e hijas que hayan espacios dirigidos al desarrollo de herramientas para tener ejercicios de estilos de vida saludables y acciones afirmativas en cuanto al cuido no solo de hijos e hijas sino de sus familiares dependientes y pues como ya casi se me va el tiempo antes de que Rodrigo me suene el pito yo sí quiero permitirme terminar con esta frase aprovechando que hoy es el día del psicólogo y la psicóloga costarricense de lo cual soy muy orgullosa de ser y que este mes estamos conmemorando el día internacional y nacional de la no violencia contra las mujeres yo sí quiero rescatar esta frase que en lo personal me gusta muchísimo y es que no seré una mujer libre mientras siga habiendo mujeres sometidas incluso cuando sus cadenas sean muy diferentes a las mías y digo esto porque el trabajo de cerca con la población femenina privada de libertad en proceso de 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 inserción social en proceso de elaboración de secuelas de violencia y demás nos toca a todos y a todas y creo que que es un regalo de la vida en general quiero decirlo así poder compartir este tema precisamente en este mes y en este día así que ojalá y el impacto de este estudio tenga un eco para que haya más personas que que sigan poniendo su lente sobre esto ojalá que haya personas estudiantes escuchando que puedan darle continuidad a esto revisar mi estudio y ver que hay ahí todavía flojo y que se puede sacar más punta verdad y hacer escuchar poder darle voz a estas mujeres que al final son mujeres igual que usted que me escucha igual que yo con cadenas diferentes pero al final todas siendo víctimas de alguna u otra situación de violencia a la cual nos hemos visto sometidas en esta cultura altamente patriarcal en la que estamos gracias muchas gracias Seidy y antes de preguntarle a Sebas si tenemos alguna alguna intervención en redes sociales alguna pregunta o algo por el estilo todo esto viene siendo casi una una crónica de una muerte anunciada hay dentro de todos estos relatos muchísimas familias en conflicto con la ley toda una dinámica culpabilizadora desde el ejercicio del poder que se da en el mismo sistema penitenciario y también un montón de elementos que fallan unas veces sí y otras también tenemos entonces problemas con la escolaridad problemas con la con la ocupación el empleo de estas personas los problemas con la vivienda con el vecindario donde viven con la familia muchísimas carencias y que además se agravan con el tema de la privación de libertad con el tema del encarcelamiento con el tema de que como ellas lo decían les revienten la casa ya no es lo mismo volver a una casa que fue reventada de esta manera y encima todos estos problemas suelen ser consecuencia de otros y por lo menos en los casos que revisaste ninguna era tenía un rol protagónico dentro de una organización criminal que este pues vemos al igual que en otras instituciones de la misma sociedad patriarcal reproducen los mismos esquemas y los mismos ejercicios desiguales del poder con respecto al al género y conforme más te metes más cosas se pueden sacar y más adentro se llega verdad es es súper interesante esta metodología no sé Sebas si tendremos algo en redes para para ir finalizando la hora claro muchísimas gracias de verdad a Seidy y a Rodrigo y por supuesto hay varias interacciones en redes que quiero proceder a leer nos escribe Carlos Mena Arce es muy interesante ya que se habla y aplica la discriminación positiva que se haya en la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer Mauricio Soto Araya hola buenas noches está muy interesante el tema la pregunta que tengo es cuál es el marco teórico de su investigación Viviana Bosa Chacón escribe buena noche felicidades a doña Seidy por este trabajo tan detallado quisiera saber si es posible hacerle llegar esta consulta cuáles son las principales recomendaciones que le daría a la administración explícitamente para garantizar la inserción de las mujeres Adriana Chavarría escribe muy interesante el estudio sería interesante conocer si identifica en sus recomendaciones el rol de las responsabilidades que otras instancias estatales deberían asumir o mejorar en el proceso de la inserción social de las mujeres Don Federico Montiel envía una felicitación además él colaboró con la producción de este espacio muchísimas gracias Don Federico también tenemos a Erika Gutiérrez Solís que dice esta frase cala profundamente la frase de cierre Maribet Duarte Briseño estoy orgullosa de ti sobrina querida estuviste genial y muy interesante tu charla Dios te cuide y bendiga y también Erika Gutiérrez Solís excelente muchas gracias por compartirnos este valioso estudio y yo yo quisiera vamos a ver por si fuera poco las preguntas que ya te hicieron este quisiera preguntar si si del todo en el en el abordaje de las drogas no estamos fallando o sea si realmente le estamos dando el 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 valor que realmente merece a este tema de las drogas o si se ha salido de control y se ha vuelto como una obsesión social que nos ha hecho más mal que bien lo dejo ahí como una pregunta de cierre adelante Seidy bueno vamos a ver si me acuerdo en cuanto a mi marco teórico pues por hacerlo acá un poco más fluido no me refería al respecto pero mi posición es desde la criminología crítica y feminista que ya hay muchos planteamientos al respecto y desde los derechos humanos básicamente ¿verdad? y pues por ser psicóloga también mucho mi análisis va desde esa línea en cuanto a las recomendaciones si planteé en mi en mi trabajo una serie de recomendaciones que de hecho hace poco mencioné algunas lo que hice fue traducirlas también ¿verdad? como una especie de análisis pero sí recomendaciones tengo tengo varias no sé si todavía quedará ahí pues alguna duda porque si lo que hace poco mencioné básicamente son recomendaciones al respecto ¿verdad? y en cuanto al al rol protagónico que deben tener las instituciones efectivamente es necesario y ya lo mencionaba con esto de la activación de la red ¿verdad? que precisamente se hace para eso para articular a todas esas instituciones y no que cada una haga esfuerzos aislados porque yo creo que a nivel de gobierno nosotras este y nosotros en este país tenemos un entramado bastante fuerte de instituciones pero que en la realidad ha sido que cada una trabaje de forma separada y este tema como otros requieren un abordaje integral ¿verdad? entonces si esta red estuviera conformada estuviera activa estuviera haciendo lo que debe ¿verdad? el propósito para el cual fue formada pues esto caminaría diferente y no solo para las mujeres sino para sus hijos e hijas y demás familiares que se ven afectados y afectadas con estas situaciones no recuerdo Sebas va a ver si me recuerdas si estamos haciendo lo correcto con el tratamiento de las de las drogas así es la pregunta de de Sebastián bueno no estamos haciendo lo correcto yo creo que esa pregunta ya tiene la respuesta en sí misma ¿verdad? no 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 claro que no este a ver incluso incluso hay como una 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 falsa ilusión ¿verdad? y que lo vemos en los programas de televisión incluso telenovelas que venden la idea de que esto de la venta de drogas es como lo máximo ¿verdad? para superar para para darse a conocer incluso ahorita que recuerdo en un momento cuando vivía en la cruz todavía escuchaba una canción que decía soy la esposa del narco ¿verdad? y y la vecina la cantaba así como una voz fuerte y como muy orgullosa no voy a revelar más detalles porque efectivamente era pero este es un tema muy sensible ¿verdad? y que que nos hace creer de que realmente eso eso debe darnos orgullo y que no más bien nos está poniendo en un como en una cuerda floja ¿verdad? incluso la gente ha dicho de que lo que fácil llega fácil se va y eso ni siquiera es que sea tan fácil ¿verdad? es sumamente peligroso es sumamente dañino para la persona que lo consume así como para la que lo está vendiendo entonces hemos fallado como sociedad costarricense definitivamente ¿verdad? no solo en lo que existe en el imaginario social con respecto a lo que son las drogas en lo que es la consecución de este delito sino en lo que como instituciones se está haciendo yo creo que hay un avance ¿verdad? que por ejemplo ahorita recuerdo que hay un artículo el 77 bis de esta ley de estupefacientes perdón que lo que trata es una proporcionalidad de las penas que se dan a las mujeres ¿verdad? porque precisamente se encuentra que pues no vale la pena ir y encerrar ocho años a una mujer en una cárcel donde lo que está ocurriendo además de todas las secuelas que trae para ella es que sus familias también tienen consecuencias especialmente sus hijos y sus hijas porque esta mujer de esta sociedad perdón demanda a las mujeres ser madres ser cuidadoras y de repente le separan o no le dan las oportunidades y entonces es sumamente contradictorio ¿verdad? porque es hacerte pensar desde niña que para eso naciste y tampoco darte las herramientas necesarias para hacer ese ejercicio de una forma saludable muchísimas muchísimas gracias Seidy y queda plantearnos la pregunta ¿qué estamos dejando a la generación que viene? ¿qué estamos dejándole a nuestra generación de relevo que hemos hecho con lo que recibimos de la generación previa? porque cada vez que nos adentramos en el estudio de algo pues nos saltan más y más problemas muchísimas gracias Seidy muchísimas gracias Sebastián y muchísimas gracias a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales Sebas Sí gracias también a don Federico Montiel que fue el organizador digamos de este conversatorio desde la maestría en criminología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED y el Sistema de Estudios de Postgrado y gracias a vos Rodrigo por esta participación también con nosotros y como director de la de la tesis de Seidy así que excelente trabajo y por supuesto a Seidy Mata Mejía que realizó este estudio muy importante en la región Chorotega pero que estoy seguro que refleja muchos de los problemas que encontraremos si repetimos el estudio en cualquier otra cárcel del país así que pues a ponerle atención a estos temas y realmente a crear oportunidades y no a poner rejas que es un poco tal vez el mensaje más importante de esta conversación terminamos así y le invitamos a seguir en sintonía de Onda UNED de lunes a viernes a las 9 de la noche por Costa Rica Radio y a todas las transmisiones en vivo que realizamos en cualquier momento a través de Onda UNED punto com así que le dejamos muchísimas gracias y terminamos esta conversación entonces de Onda UNED chao en vivo por la red Onda UNED punto com transmite para todo el globo terráqueo un mundo una sola señal Onda UNED punto com verdaderamente acortando distancias de Gracias por ver el video.